¿Cree que esto puede seguir así? Se avecina tormenta, señor Wayne. Ya pueden prepararse usted y sus amiguitos para capear el temporal, porque cuando llegue, todos van a preguntarse cómo pudieron creer que podían vivir con tanto y dejar tan poco para los demás. ¡Gracias! 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 Nuestra admiración es el pase a la autoridad Las miserias de este mundo infinitas de numerar Y sin cualquier ejemplo no deja claro la solución ¡No es en el mar! Aspirar a cambiar eso nuestro proceso vital Desatar nuestras pasiones, construir por las demás Un mundo nuevo de individualidades Juntas por afirmidad Conjunto de uniformes andando Sin días son contes por encontrar No renunciaré a mis instituciones Desataré, no perder la dignidad Gastaré hasta el mismo arrendón De poder, la representatividad No renunciaré a mis instituciones Desataré, no perder la dignidad Gastaré hasta el último arrendón De poder, la representatividad